Subo a esta tribuna con una cierta emoción, por dos razones. Una por el tema y otra por el recorrido que ha tenido esta iniciativa sobre la cual hacemos la interpelación. El tema es muy importante. Es una vieja reivindicación del movimiento sindical de clases en España, de Comisión Obrera y de UGT. Celebro que estén aquí algunos compañeros sindicalistas en este momento y creo que tiene un cierto interés porque, como decía un anterior presidente del Comité Europeo de Derechos Sociales, hoy seguramente la Carta de Derechos Sociales sea el último obstáculo o el primero de ofensiva para reclamar los derechos sociales como derecho fundamental. Y la otra, el recorrido de esta iniciativa. Esta iniciativa tiene larga data. Esta iniciativa viene del 15M. Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Córdoba, ante la catástrofe social que significaba los desahucios e intentando frenarlos, estuvieron buscando no el peso de la ley, sino una ley justa que frenara los desahucios, que era y que sigue siendo una enorme catástrofe social. Desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, estos jóvenes quisieron encontrar en la carta revisada de los derechos sociales un instrumento que bloqueara los desahucios y que hiciera factible la defensa de los derechos humanos fundamentales y, dentro de ellos, los derechos socioeconómicos y los derechos sociales. De ahí viene esta iniciativa. Esta iniciativa se discutió en la facultad, esta iniciativa se discutió en asambleas del 15M, esta iniciativa la recogió el defensor del pueblo andaluz y ha ido ahí moviéndose y sigue moviéndose en torno al 15M. Es muy importante esto, porque ¿qué es lo que aparecía? Aquí se habla mucho de ley. El presidente del gobierno no habla de la ley y de la ley. El problema es saber si estamos ante una ley justa. Ese es el problema. Hay una crisis entre legalidad y legitimidad. ¿Cómo se resuelve esa crisis? ¿Cómo se resuelve esa crisis cuando, por un lado, los causantes de la crisis no solamente salen indemnes, sino que, además, se financia a esos causantes de la crisis, se les financia sus tropelías? ¿De qué libertad de mercado estamos hablando? Y, por otro lado, la gente normal y corriente, que querría pagar, ¿cómo no? Pues sus pisos, su alquiler, se ve echada a la calle sin futuro y viviendo en condiciones de exclusión que lleva irremediablemente a la pobreza. Eso es lo que había en el fondo. Eso es lo que hay en el fondo. Y quiero decir, porque muchas veces se habla mal del 15M, decir que el 15M ha tenido tres virtudes muy importantes en España. Primero, porque es la participación de los jóvenes, de una generación que pensábamos que estaba en el consumismo, que estaba en la apolítica. Y la gente nos demostró que estaban ahí, dispuestos a cambiar el país y comprometerse. Pero había otra cosa muy importante. Esos jóvenes, esos jóvenes nos vacunaron contra el fascismo. Esos jóvenes se moveron en el terreno de la democracia, de las libertades y desde ese terreno impugnaron a los políticos y a la política. Cuando dijeron no nos representan, no es que no creyeran en la democracia representativa. Lo que estaban diciendo es que esos políticos que aceptaban el diktat de la Comisión Europea, esos políticos que chantajeaban al gobierno español y esos políticos que al final aceptaron esos chantajes, ya no los representaban. Ya no los representaban. Por eso, cuando discutimos a fondo del 15M y sus consecuencias, que siguen ahí, que no ha muerto, que sigue como expectativa y como imaginario social, es muy importante partir de que en ese imaginario lo que había era la defensa de lo que es el gran consenso de este país y también para los jóvenes, que es el constitucionalismo social. La defensa intransigente de los derechos sociales como derecho fundamental. La Carta Social Europea es un elemento importante, muy importante. Y lo es. Ustedes saben que la Carta Social Europea revisada, ya la han hecho suya 33 países. Tiene otra parte que viene de la etapa anterior, que es el protocolo de reclamaciones colectivas, que ya la han hecho suya 16 países. Es decir, se trata ya de un elemento muy consolidado como defensa de este constitucionalismo social que nos parece como el gran consenso de nuestra sociedad. ¿Y qué ocurre? Que el Gobierno español lo firmó en el 2000 y algo, pero no lo ha ratificado. No lo ha ratificado. Y, por tanto, lo que pedimos ahora es muy simple, que se ratifique. ¿Para qué? Para hacerlo vigente y parte del derecho español. ¿Y para qué? Para que pueda servir para un instrumento en mano de la sociedad civil, de los sindicatos, de los sindicatos, de los actores sociales, para, desde él, desde la Carta Social revisada, seguir defendiendo una lucha intransigente, tenaz, por los derechos sociales fundamentales que es lo que representa. Y termino. Aquí se ha hablado mucho, muchísimo, de ley. Nuestra democracia actual se basa en una vieja historia, que es la ruptura con la ley. Lo que nos enseñaron los griegos fue que para construir una sociedad de hombres y mujeres libres había que luchar contra la ley. ¿Y qué era la ley? La imposición heterónoma de unos principios. Pero, de pronto, el genio griego, la democracia de los antiguos, nos decía una cosa importantísima, que es que queremos tener autonomía, queremos tener autogobierno y la ley nos la dábamos nosotros. Cuando se habla de ley es de autogobierno y eso se llama constitución. Tanto es así que el liberalismo durante el siglo XIX entero se opuso a la democracia, precisamente llamando que la democracia de los modernos era contra la democracia de los antiguos, que se basaba en estos gobiernos. Y ahí es donde aparece la contradicción siempre existente y persistente entre el liberalismo y la democracia. Precisamente porque la democracia basa sus conceptos fundamentales en libertades positivas. Es por eso que cuando reclamamos derechos sociales, cuando reclamamos la igualdad y las libertades sociales, lo que estamos reclamando es nada más y nada menos que el autogobierno. Y se me puede decir, sí, acabamos con el Estado social, liquidamos el Estado social, lo disminuimos, vamos hacia un Estado mínimo donde los poderes fuertes se impongan. Pero eso tiene un problema. Si ustedes en esta sociedad acaban con los derechos sociales y con el Estado social, no viene el Estado liberal. Lo que viene es fórmulas de autoritarismo y de fascismo cada vez más grandes. Cuando ven ustedes Europa dándole vuelta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en Hungría? ¿Qué pasa en Chequia? ¿Qué pasa en Polonia? ¿Qué pasa en Austria? ¿Qué pasa en Holanda? Tendrán que ustedes dar cuenta que la única legitimidad de un sistema democrático hoy en Europa es aquel que hace factible las viejas libertades individuales liberales y las libertades nuevas socialistas que son las que han dado sentido a nuestra propia sociedad. Desde ahí decirles que el otro lado de la cuestión es muy simple, el otro lado es nada más y nada menos que el dominio de lo que Luigi Ferragioli llama los poderes salvajes. Y si algo nos demuestra lo que está pasando en España en estos últimos siete años es que los poderes salvajes se están imponiendo. ¿Y cuáles son los poderes salvajes? Aquellos que no los regula el derecho. Es más, la gran pena, la gran desilusión es que los poderes salvajes no regulados son los mismos poderes que nos pretenden regular nuestras vidas. El problema no es que no controlemos los poderes salvajes. El problema es que los poderes salvajes nos están controlando a nosotros, limitando nuestras libertades y dejándonos sin futuro. Yo creo en este país, creo en su gente y sé que lo que ocurrió el 15M va a seguir vivo como expectativa de una generación que no quiere vivir peor que sus padres y que nos va a liberar a todos. Muchas gracias, señor Monereo.